Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer El solo de este me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena, precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer É só um lance, sem romance Pra me seduzir, você só tem uma chance Vive o momento, no movimento Que eu tô querendo, querendo, querendo Vejo desejo no teu olhar E todo mundo já notou que a gente tá Um clima quente, louco, sensual A nossa noite que no tem final Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos O que sentimos Nos dos sentimos É um desejo louco De fazer tudo de novo Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Para te beijar otra vez Te pegar otra vez Te faço enlouquecer Não vai mais esquecer o meu poder Cd J Balvin Man Say you baby La C y la L Ilenor Let go J Balvin Skye Rompiendo el baú Como Mosley Ulene Let go 2011 Brasil Baby Rackets Visarme otra vez Si No East Estrella Escuchando Ahora Ya Espera Segunda Deixa Is Espera Agora